¿Por qué es importante que el alimento para cachorros contenga DHA? ¿Qué tal amigos? Hoy y aquí han pocos días para que termine el mes del perro. Y siempre hay muchas dudas respecto a la alimentación de los canes pequeños. Lo primero que debemos decir es que los perros son cachorros hasta el año de vida. Una etapa muy relevante de educación y nutrición para su crecimiento. El DHA, fíjate, es un ácido graso omega 3 esencial en el desarrollo del cerebro y sistema nervioso de los mamíferos jóvenes. Y es necesario que lo consuman en sus primeros 12 meses de vida. En el caso de nosotros los humanos, la fuente principal del DHA proviene de la leche materna. Pero como en otras mascotas no siempre la mamá perruna puede estar presente, es importante suplementársela. Por eso debemos fijarnos muy bien qué alimento le ofrecemos a nuestros peludos. Y en este caso, toda la línea de Premier Pet para cachorros viene especialmente formulado con DHA. Además de proteína de calidad elevada para un crecimiento saludable. Oye, si quieres saber más sobre este tema, puedes visitar su sitio web o la cuenta arroba Premier Pet Latam. ¡Nos vemos!